bueno como pueden ver damos cara de que nos acabamos de levantar ojitos hinchados y todo eso pero este queremos decirles de que hoy tenemos un video especial para ustedes preparado ya que mirarles esta cara y nuestro peli, interesante buenos días quiero presentarles a nuestra amiga la monica no la gallina hoy vamos a hacer algo bien entretenido y interesivo interesante porque porque hoy vamos a enseñarles a alinear, alinear le decimos acá o más bien como preparar una gallina para los vidas es una gallina ahí la manager dando el mantenimiento pues si nos salgo todo fue a unos videos no hijo de ahí come, de ahí saca la vamos a desplumar amor aquí esta la influencia es la que tanto adoran pelando una gallina no la voy a hacer la fina la que tanto adoran miren empezando por el chinchucuyo bueno así les decimos aquí al culito ustedes 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 no le presten atención a eso porque todas alvadoreñas tienen que saberlo vea amigos aquí estamos con la gallina estamos con la gallina los pelos, las plumas más difíciles o las de acá miren está difícil váyanse una por una bueno y así eso ya está terminado que aburrido ok como sabrán este es el proceso el procedimiento principal de cómo se hace la desplumación de la gallinación ustedes van al mercado y lo que hacen es comprar ya arreglado todo pero no saben lo difícil que es lo difícil que es este pues si espumarla limpiate la cara quiero decirles de que no pero si no esta tan seca no fíjate que muchos dirán de que este es un sope pero no es un sope es una águila real que vergüenza amigos bajamos un halcón hay una diferencia monica por favor la diferencia entre una gallina india y hay gallina de la roja de la de granja pues pero la gallina india pues tiene su sabor pues como además que esta carne es más buena ufff 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 Quiero ver huinn ¿Se nota que ya es una vida a casera navidad verdad? ufff ¿Me entiendes verdad? O sea el acito pues Entonces al momento de quemarla Usted va a quemar esto Y va a hacer un solo besaje Un solo la quemazón Ajá entonces ahorita yo les explico Que por favor le quiten la pita Por favor le quiten la pita Y que quemen bien la pata Porque si no no les va a pelar O sea no estoy hablando bayuncamente No se rían No se rían Es como una expresión De que vamos a preparar La parte que le dicen el menudo Pues porque esto forma parte del menudo Usted siempre come Es que aunque se come el buche mami Que siempre Porque se come el buche y el chunshukuyo Mira que cosa más hermosa Carnita Carnita No me acuerdas que la que se llamaba hace rato Sí No llega Va entonces vamos a hacer la quemación A ver te vamos a hacer la quemación Para que no le queden estos pelitos Mire porque estos pelitos No va a ir usted pelito por pelito Como que es pinza vea Sino que se va a hacer la quemación Así que ahí estamos amigo Sígalo viendo Lo que vamos a hacer ahorita Que vamos a rostizar este pollo No la quemación Vale esto se hace para que se le ¿Cómo se llama estas cositas? Los pelitos Pero no puedo tener la muchachina Mira como se hizo No ves que vos negra la querés No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo mal No le tengas miedo al fuego amigo Vaya ya estuvo Te falta Y tengo que darlas de aquí Amigo porque le ten Ajá Las patas No te vayas a quemar amigo No que no lo toques Así o más Las patas amigo Hasta que estén como doraditas Ah ya entendí Ajá Más 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 Hasta que peleen hijo No se la pueden mostrar No no Más No más Ay no Qué ignorante me sienten Y es normal que mis cejas Estén quemaditas Amiga ponga bien el teléfono Amigo es que si le pongo aquí Como que saco O sea Ya sabes Mami pero es que Mira Entonces Entonces Hasta que peleen las patas Amigo 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 Calcularle ahí Mami Les puedo decir Que David fue un éxito Porque La verdad Que si logró Pelar la pata Sí Ahí está Ese era el objetivo Tan fácil Que Si menos de un minuto Lo hacen ellos Yo le hice como Y te quemaste las cejas No El objetivo Era que estas cositas No Ajá Sí Y cejas se quemaron Perdiste una ceja Hijo Pero Pelaste la pata Lo que hay Le traje un plato Yo creo que Si está bien Porque ya no tiene Canitas Canitas Ya te la imaginabas Asada Ah pues no importa Me das por mis Mami Va Si tu mamá Ya terminó Como cinco Con lo que vos haces Una Cuatro Hizo llave Va Espérenme Va Vaya La alita La alita Que es lo que Tiene a veces Más La otra alita El chunchu Que la gente Se come el chunchu Papito No Pero hay gente Que si Da mucho Por el chunchu Ya estuvo Ya estuvo Listo Listo Amigo Ok Vamos a quemar Los chunchitos Cuanto tiempo Más o menos Tengo que estar así Como tres segundos Calcúlelo No lo queme No lo queme Amigo Alita Alita a un lado Y todavía le sentís Lástima Mami Los poños Tienen alma Alma de pollo Mami Bien Haciendo más Todo un ñoño Te oís preguntando Más Ok Eso te díganme Que ahí Se sale Va ¿Sí? No Se me giraron las uñas Va Quiero ver que la pelees Porque eso va a indicar Que Ajá Huele como a pollo Procesado Amigo No Vaya Amigo Amigo Que excelente Permita Va Ok Ok Ya ahorita Un chumpe Lo vamos a exponer Exponiendo infieles No Exponiendo infieles Así te voy a agarrar Mira Ay No Dios Al mismo procedimiento Solo que es como Solo que el chumpe Pesa más Pues Sí Sí Pesa más Perdón El chumpe pesa más Amigo Y si te quemo El celular Te compro otro Vea Ajá Claro Guau Miren Eso está gordo Qué barbaridad En el tambor En el tambor En el tambor Ahí Mami Le pego así Puedo dejar ya No sé a dónde vamos Pero aquí llevamos La guacalada Ay canibalismo No La gallina Hablando De la gallina Cuesta gente Cuesta gente Aquí vamos a la lavación Ok Vamos a hacer la lavación Pongámoslo aquí De la gallinación Ahorita estamos bañando los pollos Porque estos animales chucos No se bañan Ustedes saben No se bañan Entonces ahorita Los vamos a bañar Es como bañar un bebé Solo que con mucho más Mucho menos cuidado Obviamente Y ahí como pueden ver Esta tiene peluca Con mucho respeto al pollo Porque ya está Murido Ok Ajá Le echan y menos ¿Por qué le echan vinagre? Para que tal es el chucillo Chucillo de pollo Dios mío Yo nunca he visto Un pavo así Jamás Qué pedo Los pavos A mí no me gustan Y saben igual que al pollo Saben igual que al pollo Menudo la gallina O sea que la carne de pavo Es más fea A mí no me gustan Ni los patos Bien sabes que A mí no me gustan los patos Si te gustan Nunca te gustan los patos Porque sabes por qué Le vas a dar a David Papá ya le voy a comprar Un de David Aquí está otra vez Meli Bueno saludos a Smart Simple Simple Smart Simple Delicado Como él tiró Diez ¿Qué? No Seis cañonazos Debo tirar No seis 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 Debo tirar seis Cuetazos Al estilo salvadoreño Juega Juega A la una A la dos A las tres A las cuatro Cinco Último Dedicados Sí ¿Qué? ¡Gracias!